La respuesta a la trivia es la B. 18 pequeñas islas encontramos dentro del lago de Atitlán. Y ahora vamos con Brenda Noriega, ella es la encargada del Departamento de Educación Ambiental de Amsclae. Y me encuentro nuevamente con Brenda Noriega de Amsclae en la playa de Xe-Chi-Voy. Xe-Chi-Voy. Y fíjate que estoy viendo que hay señoras lavando acá. Imagino que en tiempos ancestrales, porque esto es una cosa cultural que viene de los ancestros, se hacía. Pero ¿con qué tipo de jabones? Bueno, normalmente los abuelos y las abuelas cuentan que ellos utilizaban un jabón que para algunos tal vez es conocido el jabón de coche. Pero también hay jabones que son originales de plantas como el jaboncillo, que todavía se utiliza en algunos municipios de aquí de la cuenca del lago de Atitlán para lavar la ropa. Pero lo más importante de todo este tipo de materiales es que no tienen mayor impacto sobre el agua del lago de Atitlán. Entonces no contienen fosfatos que van a dañar aún más la cantidad de contaminantes que tiene el lago de Atitlán. Es bueno, yo creo que es un reto que ustedes tienen acá en Santiago Atitlán. Es un reto que vamos a darle al señor alcalde y también un reto para los guías espirituales, para todos, para que veamos cómo lograr capacitar nuevamente con lo ancestral y que no dañe el lago. Y estuvimos también con Nicolás González. Él es un guía espiritual maya y tiene mucho que decirnos. Yo sé que los mayas tienen también mucho que aportar. Eso es central. Si nosotros logramos y los pueblos originarios logran rescatar su cosmovisión y el concepto de que la madre tierra es sagrada y que como madre tiene que ser respetada y tratada con reverencia y con cuidado, realmente los problemas del lago se resuelven. Yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes que hay que llevarle a la población. La madre tierra es sagrada. El lago de Atitlán es el rucuchuleo, el alma de la tierra. Por lo tanto, tiene que ser cuidado y tratado como tal. Vamos con Nicolás. Y esto es muy importante que nosotros ahora hagamos muchas reflexiones, especialmente aquí a orillas del lago de Atitlán, para ver qué es lo que tenemos que hacer con nuestra espiritualidad, con todo lo que respecta a la cosmovisión maya. ¿Puede usted darle a nuestros amigos televidentes un ejemplo de cómo usted se expresa con las personas para que cuiden mejor su lago? Pues mi mensaje era para todas las personas de acá de Atitlán y también de otros municipios que se encuentran alrededor del lago que no hagan lo que es en cuanto a la basura que tiran ellos a la calle y cuando baja la lluvia, toda esa basura lo lleva a la orilla del lago. Y esto pues es mucha contaminación. Han hecho lavanderías aquí en la orilla del lago de Atitlán, pero lástima de que la gente pues ya se han acostumbrado de venir a lavar la ropa aquí al lago, pero sabemos que todos los detergentes que utilizan pues contaminan nuestro lago. Pues en este lado, por mi parte, pues ojalá de que pronto posible que se haga algo y también por medio de ustedes como medios de comunicación para poder convocar a la autoridad ancestral maya y también a la autoridad estatal de nuestro municipio para dar una alerta de no descuidar la vida del lago. Iván, háblame de los desechos sólidos, porque eso es realmente uno de los problemas más graves que siento que hay en Atitlán. Bueno, es un problema de todo el país. Todo el país es un gran basurero. Cada río, cada quebrada, cada puente, cada cafetal en Guatemala es un basurero. En el lago de Atitlán, para el 2015, la meta es tener que los 15 municipios estén fabricando abono orgánico y reciclando y exportando los reciclables fuera de la cuenca. La próxima semana tenemos una actividad con los empresarios por el ambiente. Son todas las empresas que están en Ajetport, que están comprando reciclables, llegan a la cuenca del lago de Atitlán a hacer ruedas de negocios para enviar señales de mercado a los señores alcaldes y a las empresas municipales de basura para que entiendan que lo que tienen ahí es una mina de oro que vale dinero. Al entender eso, nosotros podemos exportar toda esa basura reciclable fuera de la cuenca y lo que es orgánico, dejarlo en la cuenca para manufacturar abonos orgánicos. Ahora vamos con Francisco Juárez y él nos va a hablar también acerca de lo que se está haciendo. Y estamos en la planta de reciclaje. Es una planta de compost, ¿verdad? Así es. A ver, nos vas a explicar de qué se trata, cómo opera, todo lo que haremos saber. Muy bien, estas son unas instalaciones municipales que tienen como objetivo el acopio, o sea, la recepción primero, el acopio de los materiales orgánicos para darles un tratamiento que es el adecuado y, digamos, reducir la contaminación por efecto de los residuos sólidos en el municipio. Aquí tenemos el material PET, que es ampliamente conocido, verá, todas las botellas de aguas carbonatadas, de jugos, todo lo que se vende, pero tiene este plástico. Y bueno, esto es ampliamente reutilizable. Entonces, las fracciones orgánicas, todos los residuos orgánicos que se han clasificado se traen a este centro de acopio. Entonces, hemos construido aquí una planta de tratamiento en la cual esta materia orgánica se termina transformando en este material que ya es completamente, digamos, reincorporable a cualquier suelo natural sin provocar ningún... Un buen abono. ...una contaminación y puede ser un, digamos, un adherente más a un sistema de producción agrícola. Está bien hablar de todas las buenas iniciativas, pero también tenemos que señalar lo que no está bien. Son los retos que están enfrente a nosotros y que debemos de solventar. Vean ustedes, amigos televidentes, toda esa basura acumulada acá. Eso es lo que está matando nuestro lago de Atitlán. No puede seguir pasando. Seguimos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Qué área tiene la cuenca del lago de Atitlán? Ah, 55 kilómetros cuadrados. B, 170 kilómetros cuadrados. Y C, 584 kilómetros cuadrados. La respuesta después del corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic. Professional Hair Extensions. 2366-1377. EVAX. El poder de la magia en tu cabello. El poder de la magia en tu cabello.